Jams Súbele güey, súbele Te rico la je A ver, qué rollo Ey No sé si les ha pasado Porque se les hace raro La mano que Martí en Scoop Es la que no valoraron Pero todos se marcaron Cuando los necesité Ya estáis ciega Aunque pusiera mi carita De aceites Siempre le metí con furia Algunos me dieron la polla Porque siempre mi cultura Era diferente a la suya Cada mena, la patrulla Sufrió la temperatura Porque yo soy el mayor De los hermanos, caratura Como fue pasando el rumbo Me tachaban de pato violento Se inventaban unos que documento Que los trago y los que hago corriendo Si no es cierto Mi carnal También yo soy de amor y paz Pero si quieren la paz Tiene que haber guerra Pero si muchos que man cartucho Donde están que no los escucho No podrán con el peso de pucho Menos contra la causa que lucho Pero si muchos que man cartucho Donde están que no los escucho No podrán con el peso de pucho Menos contra la causa que lucho, nigga ¿A qué, con qué? ¿Quieres talento? Ya no busques No existe nadie que más odie Que ponga todo Y que suene, friend Voy a contarles algo en Chile Ellos no quieren que brille No de calle Que me humillen Es mejor pa' que se brille Para que vayan y chille de que la estoy reventando A paso lento cabalgando A la china voy comprando Pa' brillar se necesita más que una cátedra Y ponerse la bandera de que matan por el rap Con curumba está en la casa y que no pare de grabar Porque tengo muchos temas que me falta por sacar Voy a la street Ya sea de aquí You know what it is Quisieron cortar la mecha y esto viene de raíz Se lo dije a los caídos No hay nada que me pare a mí Inmortal guampe, my nigga, rest in peace Inmortal guampe Inmortal guampe Inmortal guampe Inmortal guampe ¿A qué con qué? ¿Quieres talento? Ya no busques No existe nadie que más odie Que ponga todo y que suene fresh ¿A qué con qué? ¿Quieres talento? Ya no busques No existe nadie que más odie Que ponga todo y que suene fresh Dígale que qué hay con queso Pa' reventar el seso Y que muevan el pescuezo It's old, motherfuckers Cucurumbe Yojams De Rigolach It's old, motherfuckers It's old My nigga, huampe Rest in peace We miss you, bro Resident Kill Resident Kill Resident Kill Resident Kill Resident Kill ¿A qué con qué? ¿Quieres talento? Ya no busques No existe nadie que más odie Que ponga todo y que suene fresh ¿A qué con qué? ¿Quieres talento? Ya no busques No existe nadie que más odie Que ponga todo y que suene fresh Yojams Ya ya ball Ya 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 No no Way Si llega Ya nojaz Sí Si le llega Si le llega Si te llega Want pe 關係 bro mee L discomfort Si ya Si ya 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 law�� BL полез Si ya 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 lleva